Como bien sabemos, la comunicación es la herramienta principal para crear conexiones con nuestro alrededor. A través de ella, podemos transmitir e intercambiar mensajes, expresar opiniones, posiciones, puntos de vista, sentimientos, pensamientos, emociones, entre otros. Comunicarnos es parte esencial de nuestra vida y de la sociedad. No obstante, hoy podemos hablar de una forma de comunicación que nos permite ser más efectivos y comprensivos con los demás y que permite ofrecer un mensaje más efectivo con respecto a lo que buscamos a la hora de comunicar. Veamos los siguientes ejemplos y determinemos qué tipo de comunicación se lleva a cabo según el caso de Francisco y su jefe. Francisco, el informe que me entregó está incompleto y mal presentado. Me lo organiza para hoy mismo. ¿Usted no ve? Eso parece un informe de un niño de primera y primaria. Veamos la respuesta agresiva. Oigan, como está equivocado, ¿qué le pasa? No me parece lo que usted me dice. ¿Sabe qué? No equivoque conmigo, viejo. El informe debe estar como está. Así está. Léalo nuevamente y se dará cuenta que usted es el que no sabe leer. Y si no le gusta, pues lo cierto, no se lo coma. Veamos la respuesta pasiva. Sí señor, tiene razón. Ya se lo cambio. Veamos la respuesta asertiva. Jefe, me parece que hay puntos que podemos discutir al respecto. ¿Me permite ver los puntos en los que usted me dice que estoy equivocado? En realidad, no considero que sea un informe con las características que usted me dice. Sin embargo, después de leerlo, noté que sí debo cambiar algunas palabras. Como pudimos ver, la comunicación asertiva es utilizada por personas con autoestima y seguridad en ellos mismos, dado que buscan en la comunicación plantear soluciones o alternativas que sean satisfactorias para todos, sin recurrir a manipulaciones ni fingimientos. Adelante, sea asertivo en tu comunicación.